Apenas PDI tomó conocimiento de un derecho ilícito en la localidad de Casilda y la localidad de Cañada de Gómez, esto fue en el mes de octubre, donde se realizaron diferentes tareas investigativas, las que arrojaron de que, bueno, parte de la banda se domiciliaría en el barrio municipal de la Madrid y el ICE, en munidos de orden de allanamiento que solicitó la doctora Arone, los cuales arrojaron resultados positivos en cuanto al secuestro de elementos que eran de interés para la causa, como así también la aprehensión de cuatro personas. La banda operaba, ingresaban bajo amenaza de muertes, reducían el personal de venta de telefonías celulares y sustraían la mayor cantidad de elementos celulares que se encontraban en el comercio. En el día de la fecha se procedió al arresto de cuatro personas, ambos sexos y son personas jóvenes.